¿Qué es la maestría en Comunicación Estratégica de la Facultad de Comunicación? La línea de formar cada vez más y mejores profesionales en el área de la comunicación estratégica en Colombia. En ese sentido, el componente de internacionalización no va a dejar de estar presente, no solamente con la traída de profesores internacionales que robustecen en mucho nuestra oferta académica, sino inclusive con la salida de estudiantes a realizar semestres en universidades con las cuales tenemos convenios. Fuera de eso o más allá de eso, pues continuamos en la misma línea. También tenemos profesores nacionales con una importante experticia en el área. Y una apuesta interesante, digamos, durante todo este año y que esperamos se vaya fortaleciendo con el tiempo, es poder conjuntar lo mejor del mundo de la academia con el mundo de la consultoría. Y eso, por ejemplo, lo vamos a tener presente en el caso de las materias electivas, electivas como asuntos públicos, reputación corporativa, storytelling corporativo, temas que marcan nuevas tendencias en el área de la comunicación estratégica.